Al desalojo del año pasado, pues aquí seguimos, igual acompañando las luchas a través de la actividad que aquí se hace, de cultura política, danza, teatro, música, tecnologías apropiadas. Y bueno, para ya irles dando la palabra, solamente explicarles un poquito la dinámica, bueno, la propuesta de este encuentro que tenemos. Bueno, ahorita nuestros compañeros quisiéramos que nos escocan brevemente en 15 minutos un poco su situación reciente, y pues sobre todo la situación que ellos visuran para un futuro, y pues las propuestas y necesidades que tienen para fortalecer las luchas. Y bueno, igualmente el foro está pensado en este ánimo, en que terminando la exposición nos juntamos en pequeñas mesas de trabajo para poder intercambiar palabras de forma más cercana, y pues generar propuestas sobre todo, más allá de irnos con la preocupación de las distintas situaciones que estamos viviendo, pues vincular el trabajo a través de trabajo coordinado, trabajo conjunto, de apoyo mutuo, pues esto, generar propuestas. Y bueno, doy la palabra a mi compañera que los va a presentar formalmente ya a nuestros compañeros. Hola, pues empezamos con los compañeros de Sechicuafla, en el Estado de México. Ellos desde 2007 vienen organizándose y resistiendo contra este proyecto de la carretera Neucarpa-Toluca. Se agrupan en un frente de pueblos indígenas en defensa de la Madre Tierra, junto con otras comunidades y pueblos como son Ticilapan y Tertacuza y Otusco. Entonces, le pasamos la palabra a los compañeros Antonio y José Luis. ¡Gracias! 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 Para que definan, pues más, la forma de expresarse a lo mejor yo no me expreso mejor. Pero, pues bien compañeros, yo creo que esto, verdaderamente la situación, como ustedes ven, la ciudad, las regiones o partes, los pueblos indígenas, somos reprimidos en todo. Pero, ¿por qué estamos reprimiéndonos sobre este tipo de saqueo o este tipo de violaciones? Pues es por la riqueza que nosotros tenemos y generamos aquí en la ciudad. Si ustedes le entienden bien exactamente cómo se viene trabajando, por ejemplo, un procedimiento de los recursos naturales que es el agua, que es el aire, ustedes sabrán que aquí en la ciudad, pues ya no hay agua. Pues los traen de fuera, los traen de la parte alta para sustentarse aquí en la ciudad. Y eso es a donde vamos y vemos cuál es la situación de las grandes empresas, que es la riqueza que ellos quieren para tener mejoría o tener sus beneficios. Porque para el pueblo mexicano, verdaderamente yo así lo veo, no hay mejoría. Total, como lo dicen ellos, que la pobreza lo va a quitar, pero verdaderamente no es eso. La pobreza va a seguir. ¿Por qué le digo que va a seguir? Si nos damos cuenta que en todo el caso del tipo de trabajo que ellos traen, todo es beneficio para ellos, no para la población mexicana. Así lo es. Pero, ¿a qué vamos? Si nosotros seguimos permitiendo a que el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno municipal, todo va a caparar a esta riqueza que les estoy mencionando, pues créanme que va a estar el costo más alto todavía. Llámese el maíz, llámese carne, llámese agua, todo lo quiere caparar con la riqueza. Y yo estaba viendo, por ejemplo, los días anteriores, que les decía que para este año 2007-2008, el incremento iba a ser, pues un poco bajo, pero actual está muy alto ya. Tan solo por viajar nosotros de aquí a Xochipoucla, ya es un precio relativamente alto. ¿Por qué? Por las mismas carreteras que ellos complementan, que entre comillas, va a ser beneficiado a los pueblos. Y es el alto costo de todos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el agua, el agua es lo mismo, dicen que Dios da el agua, pero no lo tuba. Si nos damos cuenta que por ese tubo, o por el poco trabajo que ellos hacen, un costo de un, la cantidad, no creo que sea justo, ¿no? Así que por decir, si usa una persona, dice que debe de ser 20 litros diario, pero si nos damos cuenta que no son 20 litros lo que usamos, usamos un poquito más, y sin encambio las grandes empresas, son mucho más todavía. Pero que, ¿a dónde vamos? Pues tenemos que pagar más nosotros que las empresas. Las empresas trabajamos ahí y todos ellos caparan esa, esa cota pues. Y entre comillas dicen que van a mejorar todavía la pobreza, ¿no? Pero ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener más industria para mejorar, entre comillas, la población pues. Pero si yo les preguntaría, ¿cuánto va a pagar las empresas? Son siete pesos, ocho pesos la hora, ¿cree que con ocho pesos van a alcanzar a sobrevivir? Esas son las leyes, reformas que le llaman ellos, laborales, agrarios. Bueno, todo tipo de reformas que nos viene complementando esto. Pero pues ahí le dejo, pensando a ustedes o reflexionen, verdaderamente que esto es difícil pues. Porque la grande riqueza que nosotros tenemos como pueblo indígena, hemos estado protegiendo durante el tiempo que nosotros hemos vivido. Porque lo sabemos trabajar, lo sabemos utilizar. Y sin encambio, hoy en día entra la empresa IGA, a donde nos está desbastando brutalmente, a donde nos va a cortar la tierra arriba de 60, 40, 30 metros. ¿Qué es lo que nos afecta? Pues la avena subterránea es que verdaderamente, a donde la Ciudad de México, que trae mucha agua a esas alturas, ¿sí? Nosotros, en esas alturas, simplemente trae tres ríos. Y un pozo que nosotros le estamos dando, a cambio del pozo que nosotros tenemos. Pero pues bien, compañeros, así es como lo quieren ellos, van a romper la tierra y empezará a secarse esos ríos. Porque ya no va a haber penetraciones o no va a haber venas pequeñas para entrar el agua sobre la tierra. Pues ahí los dejo, compañero, que reflexionen un poco. Le voy a pasar a la palabra al compañero José Luis, que les explique otro poquito más. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, dejarles un saludo de nuestra comunidad, de la comunidad de Xochicuautla, de las comunidades que conforman el Frente de Pueblos Indígenas, San Lorenzo, Huitzilapan, Santa Cruz, Ayotusco, compañeros que igual que nosotros están resistiendo en esa zona de la montaña de Lerma. Agradecer a nuestros compañeros del Chanti, que en esta ocasión nos ofrecen este espacio, que lo han hecho en otras ocasiones, que han estado con nosotros en nuestra comunidad en varias ocasiones también, y que eso para nosotros es muy importante. Muchas organizaciones, muchos colectivos lo han hecho. En esta ocasión nos toca agradecer a este espacio. Ellos han estado pendientes de lo que ha sucedido en Xochicuautla, nuestros compañeros de aquí del Chanti. Han estado visitando, apoyando, fortaleciendo nuestra lucha, nuestra resistencia, y eso para nosotros es muy importante. Porque entonces nos sentimos cobijados, nos sentimos abrazados, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, sabemos que no estamos solos. que no estamos solos, que hay mucha gente, gracias, gracias, que hay mucha gente, hay muchos compañeros, hay muchos hermanos, que han hecho también lo posible por estar en este tipo de resistencias, por estar junto a nosotros cuando nos agreden, como pasó el 11 y el 12 de abril de este mes. Pero también decirles que lo que pasó en Xochicuautla es un mensaje o es un mensaje del gobierno, del mal gobierno, y que a nosotros nos queda claro todavía más de cómo se siguen violando los derechos humanos y cómo se violan las leyes en nuestro país. Cómo lo hacen con todos los que resisten, con todos aquellos que aunque no defiendan territorio, están resistiendo por un proyecto de vida de mucha gente como ellos. pero nosotros decimos que no importa, que vale la pena hacerlo, lo hemos dicho siempre, y más cuando tenemos la fortaleza y el abrazo de todos ustedes. Vale la pena defender un patrimonio que es de muchos. Si nosotros defendemos nuestro territorio, implica decir bosque, agua, oxígeno. Y eso es lo que nosotros decimos que no solamente es de Xochicuautla, no solamente es de las comunidades indígenas que resisten y que defienden. Es un patrimonio de mucha gente, es un patrimonio de todos. Y por eso insistimos que vale la pena hacerlo. A pesar de que hemos demostrado las ilegalidades, a pesar de que hemos seguido la vía pacífica y que los mismos jueces, con sus propias leyes del gobierno, nos han dicho que tenemos razón y que tenemos amparos que hemos ganado y que tenemos amparos que nos dicen que ese proyecto carretero se tiene que detener. y que ellos denombran suspensión de plano hasta que no se termine el amparo y tenemos dos amparos de ese tipo. Aún así el gobierno trata de imponer un proyecto carretero donde se está devastando mucho bosque y donde también se están desviando, se están perdiendo los mantos de agua subterráneos que tenemos. Y que ya les dijimos que son áreas naturales protegidas y que tienen categoría de santuarios del agua y que por eso los defendemos. Pero que además de que nuestros bosques son sagrados, que además nosotros tenemos una relación muy importante con el bosque y que nosotros formamos parte del bosque, pues ahí se encuentran nuestros lugares sagrados. ahí es donde nuestros compañeros, nuestros hermanos que que están destinados para eso van a recargar de energía, van a pedir y a dar gracias porque hubo buena cosecha, porque tiene que llover bien y porque la sociedad tiene que estar bien también. A eso van a los bosques, nuestros compañeros y van a donde se encuentran esos lugares sagrados. Decirles también que que después de que hemos demostrado, después de que hemos participado en varios lugares, ellos usan o buscan las formas de reprimir o de terminar con nuestra lucha o con nuestra resistencia. Decimos que vamos a seguir firmes, decimos que no nos vamos a dejar, decimos que vamos a hacer hasta lo imposible porque ese proyecto no pase, dijimos que está decidido y que ese proyecto no puede pasar. Por lo tanto, les pedimos que estén pendientes, agradecerles en esta ocasión ya no solamente al Chante, sino a todos aquellos que han estado pendientes de nosotros, que han estado pendientes de nuestra resistencia, y decirles que ahí vamos a permanecer hasta las últimas consecuencias. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Gracias. 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 Pues ahora le damos la palabra y la participación al compañero que viene del pueblo de San Pablo, Tecalco, también en el Estado de México. Él es parte de la Brigada Comunitaria contra el Urbanismo Salvaje, se encuentra apoyando la lucha del pueblo de San Pablo, Tecama, con el alado del Comité de Aguas de San Pablo, Tecalco, y también en defensa del Cerro del Chico Nautla. le doy la palabra al compañero Arturo. Bien. A nombre de la Brigada Comunitaria en Resistencia contra el Urbanismo Salvaje, queremos agradecer en primera instancia el espacio que nos dan aquí los compañeros del Chantiolín, quienes desde hace algún tiempo han venido apoyando nuestra lucha en el aspecto cultural desde cuando éramos Feria del Pulque, como parte de nuestra lucha de resistencia. Aquí se encuentran también los compañeros del Comité de Agua Potable, se encuentran ahí atrás, por si faltan algunas cosas que se tengan que explicar, porque luego a mí me ganan las emociones. Entonces, bueno, para aprovechar estos 15 minutos que se nos está... Ah, perdón, antes que nada, queremos agradecer también a los compañeros del colectivo Sembrando Libertad, quienes han sido un punto de apoyo importante en toda nuestra lucha. Ahora sí, ya entrando en materia, el problema que tenemos nosotros es el problema de un urbanismo salvaje, de un urbanismo que históricamente no se ha diseñado en los marcos nacionales o en el mejor de los casos es una copia de un urbanismo que viene de fuera, originalmente de Europa y últimamente de Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, la Ciudad de México y su periferia que cada vez es más amplia, su zona metropolitana que cada vez es más amplia, sufre, perdón, el impacto de esas políticas. Decimos que es un diseño extranjero en el sentido de que ahí en los 60's, en los 70's se diseñaron las ciudades jardín o las ciudades satélites tenemos la ciudad satélite en Tlantepantla y como ciudades jardín tenemos los edificios verticales en Tlatelolco, no Alcotlatelolco, como muestra de ello. Y aparte de eso, el Estado ha sido incapaz de regular el crecimiento urbano. Si nos vamos para el norte de la Ciudad de México o para el Estado de México, vamos a ver los cerros llenos de viviendas, por la incapacidad del propio Estado o por la complicidad del Estado de llenar los cerros, sitios que nunca se debieron llenar de viviendas, hoy están llenos de viviendas. Bueno, en el caso de nosotros como Cerro de Chiconautla o San Pablo Tecalco, no somos la excepción bajo el supuesto que se quiere regular ese tipo de crecimiento urbano. Hace dos años que llega la empresa inmobiliaria Sadasi, Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, Sociedad Anónima de Capital Variable. De manera truculenta empieza a urbanizar el cerro de Chiconautla. Decimos de manera truculenta en el sentido de que primero mata y después verigua, decimos por ahí. O sea, primero empieza a construir y posteriormente llena el trámite jurídico. O sea, primero empieza su construcción y posteriormente solicita o entrega, perdón, el estudio de manifestación de impacto ambiental. En ese sentido, pretende construir entre siete mil y diez mil viviendas en el cerro de Chiconautla. Tiene el proyecto de perforar treinta pozos, treinta pozos de agua, perdón, tres de extracción, o sea, de agua potable para tomar, decimos nosotros, y el resto de absorción. Hemos demostrado que tan peligroso es lo uno como lo otro, tenemos estudios geológicos sobre la zona, en el sentido de que el cerro de Chiconautla es de origen volcánico, y que por lo tanto es altamente permeable, y que en ese sentido lo convierte en una zona de recarga hídrica estratégica, no únicamente a nivel local, sino a nivel regional, incluso del cerro Chiconautla se abastece la batería de 12 pozos del sistema Chiconautla que traen diariamente 1.6 metros cúbicos a la Ciudad de México, que si lo convertimos a litros, estamos hablando de millones de litros por segundo, o de miles de litros por segundo, perdón, millones de litros diario, que está trayendo de agua hacia la Ciudad de México. Bueno, entonces, los estudios que tenemos hasta el momento, perdón, determinan que de tapizarlo de Chapopote o de asfalto o de concreto, perdón, el impacto va a ser regional, los pozos en una periferia bastante amplia que abarca desde los municipios de Zumpango, Tecámaco, obviamente, Ecatepec, Acolman, Nestlalpan, en un periodo de 10 años, si bien nos va, van a batirse, por otro lado, también tenemos estudios de que para abastecer a esa cantidad de viviendas con un solo pozo de los que han perforado sería suficiente, sin embargo, hay otros dos pozos más que no nos explicamos para qué los quieren si con un pozo sería suficiente, ahora, en el sentido de que desde la época de Arturo Montiel cuando era gobernador del Estado que tuvo sueños presidenciables, la última obra que hizo fue inaugurar un tanque, un megatanque de mil metros cúbicos, perdón, de mil metros cúbicos, el cual a su vez está conectado al tanque de Coacalco y este a su vez está conectado a una línea de tanques que arrancan desde Huizquilucan hasta el 2005, el último tanque era el que está, del que me estoy refiriendo, que está ubicado en el cerro de Chiconautla, ¿sí? Con la, perdón, con la, ajá, dentro de un proyecto donde se pretende conectar esa línea de tanques desde, hace rato sí dije bien, desde Huizquilucan hasta Chalco, en ese sentido nos asalta la sospecha y sobre todo porque están llevando tubos a la zona de 60 pulgadas, es decir, si me paro me dan en la nariz pues, con un diámetro de esa dimensión, ¿sí? Esto hace que nos asalte la sospecha de que esa agua la están requiriendo para el aeropuerto, para el futuro aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, bueno, decimos que este es un crimen en el sentido de que hay estudios más generales donde determinan que el acuífero Cuauhtitlán-Pachuca, que es el que nos abastecemos, es el segundo más super explotado en la cuenca de México, ¿sí? Entonces, bueno, decimos que el impacto a nivel ecológico no únicamente lo vamos a sufrir como pueblo de San Pablo Tecalco, ¿sí? Sino que su impacto negativo, ¿sí? va a impactar a un radio bastante amplio al que va a afectar a millones de compañeros, a millones de habitantes que habitamos la cuenca de México, ¿sí? Eso es en cuanto al aspecto ecológico. El Cerro de Chiconautla también es emblemático a nivel cultural, en el sentido de que está asentado donde fueron, donde fue el estrecho de los lagos de Xaltocan y Texcoco, ¿sí? Esto lo convirtió, ¿sí? en un punto estratégico militar en el México prehispánico, en el periodo postclásico, ¿sí? En ese sentido, desde el Cerro de Chiconautla era un observatorio desde el que los acolhuas, perdón, vigilaban a los texpanecas para, o sea, vigilando su, en sus disputas territoriales, perdón, ¿sí? En ese sentido, incluso se presume que el culto a Tonanzi empezó a desarrollarse ahí en el Cerro de Chiconautla y que posteriormente ya en el postclásico cuando los aztecas se hicieron fuertes o los mexicas se hicieron fuertes, ese culto lo trasladaron a este, al Tepeyac, ¿sí? Por otro lado, también se dice que en el Cerro fue acondicionado, ¿sí? para convertirlo en una fortaleza militar, ¿sí? desde donde los acolhuas defendían su territorio, ¿sí? Entonces, bueno, el impacto negativo que sufrirá el Cerro al llevarse a cabo ese proyecto será doblemente, ¿sí? ecológico y cultural. Ahora, el problema que padecemos los pueblos de la zona norte de la Cuenca de México es un problema de que hemos perdido nuestra memoria histórica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una de nuestras primeras luchas como Brigada Comunitaria en Resistencia en Contra del Urbanismo Salvaje y como Comité de Agua Potable es tratar de recuperar nuestra memoria histórica. En ese sentido, nos hemos apoyado con grupos multidisciplinarios, sobre todo de arqueólogos, historiadores, antropólogos, ¿sí? En donde estamos tratando de rescatar nuestra historia local, porque finalmente nosotros decimos la historia nacional aunque, o sea, aclaramos, nos sentimos mexicanos, pero toda la forma en que nos las cuentan, toda la forma en que nos las explican cuando fuimos a la escuela, así con sus rupturas, con su desencadenamiento, sinceramente, lo único que hace es confundirnos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, decimos, si logramos rescatar nuestra identidad cultural, si logramos rescatar nuestra historia local, hemos recorrido la mitad de camino, ¿sí? Y en ese sentido, estamos pidiendo la solidaridad de todo mundo que nos apoye en ese aspecto, ¿sí? Tratando de rescatar nuestra identidad cultural, nuestra historia local, ¿sí? Y por otro lado, también existe la determinación de no permitir que ese proyecto avance a nivel jurídico, hemos interpuesto dos amparos ante el quinto juzgado de distrito y ante el décimo segundo con sede en el Zahualcóyotl, el Estado de México, juzgados federales, y bueno, ahí lo primero que nos llama la atención es que cuanto documento ingresamos nosotros, que afirmemos que es un documento oficial, se nos exige que sea certificado, que sea una copia certificada, ¿sí? sobre lo que estamos diciendo, a la empresa Zadás y a las autoridades les aceptan incluso hasta copias simples, ¿sí? Por ejemplo, no bastó con que dijéramos que somos una comunidad indígena en la cuenca, o sea, en la zona norte de la cuenca de México, ¿sí? En sentido, bueno, decimos que las comunidades indígenas, no únicamente de la zona norte de la cuenca de México, sino las comunidades indígenas de la cuenca de México, por estar asentadas en el espacio que hoy se ha convertido en el centro neurológico del país, donde la principal, el principal desarrollo económico del país, esto no ha pasado desadvertido para nosotros, esto es lo que ha hecho que vengamos perdiendo nuestra identidad cultural, como lo venía ya explicando, ¿sí? En ese sentido, a las autoridades les hemos explicado que en ese marco seguimos siendo una comunidad indígena, en el sentido que todavía nuestras prácticas se identifican, ¿sí? Con ese ser. Sin embargo, no les basta con que nosotros lo digamos, sino que nos han pedido peritajes antropológicos, dictámenes antropológicos, ¿sí? Cuando vemos que a las autoridades, perdón, a la empresa Sadasi, le aceptan cualquier documento, ¿sí? Cualquier documento, ¿sí? Le es válido para ellos. Entonces, bueno, el tiempo es cruel, me faltan dos minutos y medio para terminar, ¿sí? Entonces, no nos resta otra cosa más que reiterar nuestro agradecimiento a los compañeros del Chantiolín, reiterar nuestro agradecimiento a los compañeros del colectivo Sembrando Libertad, ¿sí? Decimos que esperamos su apoyo en cuanto que nos puedan apoyar con actividades culturales, con las actividades que ustedes de por sí vienen haciendo, ¿sí? Y, por último, decimos que estamos acabando de cubrir una etapa, que es cubrir el aspecto jurídico lo mejor que se pueda, en el sentido de que nunca hemos tenido abogados que nos vayan asesorando, sino que todo lo hemos venido haciendo a nuestro entender y con las limitaciones que de ahí se derivan, pero que la segunda etapa que vamos a empezar a arribar próximamente va a ser la presión social, ¿sí? Y en ese sentido pedimos la solidaridad en el marco de las posibilidades y muchas gracias. 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 Ahora le damos la palabra a los compañeros de los Pedregales de Santo Domingo, quienes se vienen organizando a través de asambleas vecinales de estas colonias y resistiendo contra los proyectos de urbanización aquí en el Distrito Federal, sobre todo en Coyoacán, con respecto, por ejemplo, a las ODS y que actualmente han instalado un plantón en Avenida Aztecas exigiendo al gobierno la cancelación de una obra inmobiliaria en esta avenida, que ya nos contarán las razones. Le paso la palabra al compañero Gustavo. Buenas tardes, compañeros. Pues, en primer lugar, una disculpa de la compañera Fili, ella era la que este, pues, muy atentamente ustedes habían pedido que estuviera en este foro, pero, pues, a raíz del plantón que instalamos desde hace 15 días, pues, tenemos varias comisiones, la compañera le tocó estar en otra actividad, junto con otros compañeros, posiblemente, lleguen ahorita, y pues, este, de parte de la compañera, una disculpa, que no, que no pudo estar aquí presente. Y, bueno, en segundo lugar, pues, nosotros queremos dar un agradecimiento de corazón muy grande porque organizaciones, colectivos que están aquí en este foro han estado apoyando la lucha de allá de Pedregales y lo han hecho de una manera que nosotros nos sentimos en deuda moral, en deuda de solidaridad con ustedes porque vale mucho que los compañeros de Xochicuautla estuvieron en el día que inició el plantón dándole una fuerza simbólica y también de un mensaje claro de con quién estamos. Ahí estuvieron los hermanos de Xochicuautla hace 15 días que inició el plantón. Durante el desarrollo del plantón o durante los días que han transcurrido hemos recibido a los compañeros de aquí del Chantiolín con varias actividades muy constantes ellos en su apoyo ellas también y por lo cual también les agradecemos mucho los compañeros de San Francisco Magú ayer estuvieron con nosotros también un agradecimiento para ustedes los compañeros de la Unión Popular José María Morelos y Pavón de Ecatepec también han estado con nosotros en fin varias organizaciones comunidades pueblos colectivos que están o que formamos parte de la campaña nacional en la defensa de la madre tierra y el territorio que pues a raíz de que inició esta campaña el 10 de abril pues nos hemos visto todos en en que no solamente esta campaña es un discurso sino son acciones concretas lazos de solidaridad de organización y pues al siguiente día de que se lanzó la campaña empezó los golpes del estado del capitalismo con los hermanos de Xochicuautla y ahí estuvimos también dando nuestra solidaridad y que ellos sepan que a pesar de ahorita lo complicado que tenemos la situación pues seguimos siempre pensando en ustedes en que en lo que necesitan en que las luchas debemos de continuar las unidos y bueno pues para platicarles un poquito de la lucha de allá esta lucha que mencionó la compañera de la defensa de un manantial en el predio de avenida esteca 215 no es una lucha que inicia hace tres meses o el 29 de abril que comenzó el plantón es una lucha de la cual somos herederos muchos jóvenes niños que recibimos una colonia unos pedregales dignos para vivir en base al trabajo que hicieron desde hace 45 años nuestros padres y abuelos en ese camino de 45 años donde estuvo la compañera Philly compañero Manuel que también aquí está ha sido parte de esa lucha ya de muchos años con su esfuerzo poco a poco construyeron lo que nosotros hoy disfrutamos humildemente hace 45 años fue una invasión por el derecho a la vivienda donde llegaron cerca de 30 mil personas en cuatro días en 1972 de diferentes estados venían de Guerrero Oaxaca Michoacán Tlaxcala Hidalgo Estado de México todos por la necesidad de una vivienda y por la necesidad de salir de la pobreza en la que vivían en sus pueblos en sus comunidades llegaron y así invadieron como un derecho a tener un hogar los pedregales de Coyacán principalmente Santo Domingo después de 45 años de trabajo de lucha de esfuerzo cuando algunos de ellos incluso ya no viven y murieron tranquilos pensando que los hijos los nietos podían vivir en ese lugar que ellos construyeron resulta que ahora tenemos la invasión una nueva invasión del capitalismo salvaje la invasión de las inmobiliarias la invasión de los grandes empresarios y hay una gran diferencia en la invasión que tuvieron que hacer nuestros padres y abuelos a la de hoy porque la invasión de hace 45 años lo repito fue por necesidad y eran un lugar donde nadie quería vivir en los pedregales de Coyacán no servían para cultivar por ejemplo no había ni caminos nadie quería vivir en ese lugar y tuvieron que vivir en ese lugar construir ese lugar picar piedra 45 años después los que no hicieron nada por esta zona por estas colonias hoy resulta que la quieren hoy resulta que vienen a invadirnos y a decirnos que tienen un megaproyecto que se llama la ciudad del futuro un megaproyecto que es en otro predio mucho más grande del que estamos ahora defendiéndose es un predio de 15 hectáreas que se encuentra en avenida de Limán pues a 5 minutos del predio de avenida Aztecas donde se tiene planeado uno de los megaproyectos más importantes de Mancera de los empresarios judíos como Simón Levy y del cual también dimos una batalla muy importante este megaproyecto está suspendido pero no está echado para abajo el decreto que firmó Miguel Ángel Mancera el 23 de diciembre del 2013 en el que donó este predio de 15 hectáreas a la paraestatal procede MX no ha sido echado abajo el decreto ellos siguen siendo los dueños del predio por lo tanto aunque ellos digan que cancelaron el megaproyecto nosotros estamos al pendiente de que esto es mentira y ahora en este predio de avenida Aztecas es como un ejemplo en pequeño de lo que pensaban hacer en este predio de avenida de Limán como no pudieron iniciar este megaproyecto ahí ahora lo que están haciendo es intentarlo rodeándonos con edificaciones y con el paso del tiempo cuando menos nos demos cuenta ya estemos invadidos de edificios y entonces en un proceso de desplazamiento de despojo pues todos los que habitamos esa zona nos tengamos que ir a iniciar de nuevo pero pensamos que tenemos que dar la batalla no podemos decirles a los que vienen adelante de nosotros que no fuimos capaces de luchar como si lo hicieron nuestros padres y abuelos en esta lucha como es común que pase en la ciudad los partidos políticos el PRD Morena PRI PAN Movimiento Ciudadano el PT han intentado cooptarla pero los vecinos los compañeros los hemos echado afuera no vamos a permitir que nuestra lucha o que la historia que estamos defendiendo ellos la usen hay una gran diferencia en la solidaridad que hemos recibido de parte de ustedes porque resulta que ahora con esta defensa del predio de Aztecas 215 ya se pronunció el presidente nacional de Morena el presidente nacional de Movimiento Ciudadano el presidente del Distrito Federal del PRD ya se pronunció también los del PT pero sus pronunciamientos de que sirven si ellos son los que han firmado estos megaproyectos son hipócritas son mentirosos ellos son los que han regalado los predios ellos son los que se han aliado a los grandes inmobiliarias para invadir para avasallar la Ciudad de México el capitalismo hoy en día el despojo capitalista hoy en día es más que presente en la Ciudad de México de repente lo veíamos en la parota allá en Guerrero con los hermanos de Xochicuautla en Atenco en San Francisco Magú allá con los con los compañeros en varios estados pero resulta que en la Ciudad de México también ya existe estos proyectos de despojo incluso ya le ya le pusieron un nombre y se llama gentrificación ya hay toda una teoría de esto pero ahora así como ellos han hecho una teoría del despojo de desplazarnos de quitarnos nuestros territorios nosotros tenemos que hacer una historia de la resistencia una historia de la lucha y esa historia de la lucha la vamos a hacer con los compañeros con los pueblos con los hermanos que han luchado durante no es exagerado durante cientos de años por la defensa de este país incluso cuando no se llamaba México nuestro territorio y a pesar de que el gobierno no quiere escuchar que solamente nos manda granaderos que nos mandan a grabar a tomar fotografías grupos de choque nosotros no vamos a dejar de luchar y decimos nosotros que el gobierno debe de estar más preocupado que nosotros porque el movimiento la asamblea general de los pueblos barrios colonias y pedregales de Coyoacán no tiene líderes no pertenece a partidos políticos no se vende ellos son los que tienen que estar preocupados no nosotros porque estos movimientos son los que son imposible de que sean cooptados no lo vamos a permitir aunque el cansancio aunque el esfuerzo nos nos haga de repente doblarnos un poquito pensamos en las luchas hermanas y decimos no nosotros vamos empezando lo que nosotros estamos haciendo es poquito con lo que han hecho muchos y nos alimenta el esfuerzo que hacen tantos pueblos tantas comunidades en la defensa de la madre tierra y el territorio y también tenemos claro que el que está haciendo esto no es un candidato no es un gobernante es un sistema por eso nuestras demandas no son delegado de Coyoacán resuelve diputado de Coyoacán resuelve ellos no tienen ellos solamente son empleados de los capitalistas y pues al analizar el problema pues lo vemos más grande lo vemos más complicado para que se solucione pero no podemos caminar en esa lucha con engañándonos a nosotros mismos eso no lo va a resolver Mancera no lo va a resolver el delegado lo va a resolver el pueblo y ese es el camino que pensamos continuar y que pedimos a las organizaciones pueblos colectivos pues que no dejen de estar atentos el que ustedes compartan la información las actividades desde su lugar sirve porque una de las cosas que intenta al gobierno siempre es que se olvide que se deje de hablar de la lucha de tal que ya se cansen de hablar de esa lucha eso nos ayudaría mucho que no dejen de compartir la información por el medio que ustedes puedan y que en la medida de sus posibilidades asistan al plantón de avenida Azteca 215 o a las actividades a veces es muy complicado porque cada uno tiene su lucha su esfuerzo y a veces no nos damos abasto para tanto pero la hermandad se puede llevar a cabo de muchas formas eso es lo que nosotros pediríamos hacia todos ustedes que puedan apoyarnos de esa forma que el plantón se sepa que continúa que las demandas continúan que la organización independiente continúa y que Pedregales sigue digno y firme en la defensa de su territorio aquí en este predio están tirando el agua tiraron el agua de este manantial ahorita les voy a pegar aquí el cartelito el agua de un manantial que abrieron ellos la tiraron durante un año al drenaje y ahorita escuchando a los compañeros que dice que asadas y que esas inmobiliarias solamente le reciben con copias pues resulta que aquí cuando ellos abrieron el venero al hacer una excavación de la cual no tenían permiso pues ninguna autoridad les pidió nada no les pidió rendir cuentas y al contrario son cómplices Patricia Mercado dice que es agua mala para contarles un poquito Pedregales de Coyoacán no recibe agua del Cuxamala tiene sus propios pozos de agua durante 45 o más años hemos sobrevivido con esta agua subterránea y ahora ellos nos dicen que es agua mala siempre con sus mentiras siempre con sus complicidades que nos preocupa ahorita y con esto termino que el gobierno está preparando una especie parece que ya esta va a ser su especialización una especie de mentira histórica están preparando el terreno para través de la PAOT de Conagua de Zagmex decir ante la opinión pública que esta es agua sucia decirle a todo a todo mundo que nosotros estamos mal porque es agua sucia y de esa manera protegerse y huir de su responsabilidad y permitir que la constructora Quirocasa continúe con sus obras ese es el gran riesgo que vemos nosotros por eso es que necesitamos que se difunda la información porque ellos están preparando eso lo vemos ya muy claro ellos no nos van a escuchar ellos no van a aceptar que esta agua de este manantial es agua limpia y entonces pues eso es lo que estamos esperando que hagan ellos pero también estamos haciendo pues una estrategia de lucha para demostrar de manera histórica de manera de la de 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 muchos lugares alrededor de la zona donde hay agua también subterránea hacer estudios independientes y demostrarles que si toda la el agua que hay alrededor es limpia porque la que está dentro de ese predio es sucia entonces pues pero no va a ser suficiente no lo más importante es la organización y pues terminamos con esto gracias compañeros por su apoyo gracias por enseñarnos el camino de la lucha que aunque es cansado esa es la única alternativa la la vía independiente la vía soberana y vamos a continuar así gracias compañeros y bueno pues ahora toca la palabra a los compañeros anfitriones a esta casa en movimiento Chantiolín que a través de estos 13 años de ocupación autogestiva han llevado a cabo actividades varias desde teatro gráfica talleres de pan la danza talleres de medicina autogestiva talleres de bicimáquinas tecnologías apropiadas y que siempre se han mostrado como ya lo han dicho los compañeros que nos precedieron la solidaridad con las diferentes luchas entonces le damos la palabra al compañero Juan bueno pues buenas tardes primeramente pues agradeciendo aquí a todos los presentes a la lucha de San Pablo Tecalco a los compañeros de Xochicuautla y a los compañeros de Pedregales que nos hayan hecho el honor de participar en esta mesa pues bueno más o menos una vez en vanza del Chantiolín pues este espacio históricamente también surgió a partir de un intento de despojo por parte del Estado y este despojo fue precisamente el negar la educación universitaria a miles de personas y precisamente este espacio surgió a partir de la lucha que se dio en el 99 pues exigiendo que no se privatizara la universidad y a su vez pues también varios colectivos individualidades que han trabajado en el aspecto cultural pues que también han defendido mucho estos espacios pues si bien lo que ha comentado nuestra compañera Citlali hoy pues ya hay muchas personas que pues hacen estas ecotecnias que hacen danza que hacen teatro pero siempre al margen o con el sesgo del Estado y nosotros hemos tratado de escapar precisamente de esto nuestro trabajo cultural nuestro trabajo en tecnologías apropiadas ha querido mantenerse al margen de la administración del Estado precisamente porque el Estado lo único que genera es coartar y siempre establecer la línea y la directriz de cómo se debe de llevar a cabo tu trabajo y siempre tratando de llevar pues agua a su a su mulino para para decir que pues se cumple con los derechos que históricamente ha ido desgastando y que ha ido quitándonos poco a poco a todos los mexicanos y pues ya lo explicó aquí el compañero Gustavo también varios de nosotros pertenecemos a familias que han tenido que sufrir la migración interna que han tenido que llegar a esta ciudad en busca de oportunidades ya que el Estado mexicano se ha encargado de desgastar y de empobrecer al campo mexicano y que esa necesidad ha hecho que nuestros abuelos que nuestros padres hayan tenido que venir a esta ciudad y luchar precisamente por vida y vivienda digna también de alguna manera estos tres años nos ha enseñado que finalmente el camino que nosotros determinemos siempre va a ser por la autonomía ya que la resistencia es esta historia de resistencias y de lucha también la hemos pues compartido muchas veces nada más como escuchas como como espectadores pero también a partir de las pequeñas propuestas que nosotros hemos generado pues las hemos acompañado y en algunos casos pues incluso fortalecido en distintas geografías y en distintos tiempos pues nosotros de alguna manera vemos que pues sí el despojo originario empieza por la tierra y por el territorio pero vemos que también nosotros tenemos que superar que no es únicamente el territorio lo que nos interesa y los bienes naturales que de ahí se gestan sino también tiene que ver con todas las condiciones de producción de desarrollo de nuestra propia vida que tiene que ver con la con la espiritualidad con el trabajo con nuestra relación con el entorno en el cual nosotros vivimos y que eso es lo que está en peligro pues ya lo vimos con los compañeros de San Francisco Xochicuautla que nos hicieron el favor de invitarnos a ver un poco de sus ritos de sus manera de llevar a cabo esa relación con el bosque y sabemos que es mucho más lo que lo que se pretende despojar no es porque demeritemos precisamente la importancia que tiene el agua el aire la tierra sino que sabemos que eso para nosotros son cosas seres vivas y que es importante pues también agradecerle primeramente a la tierra que nos ha sostenido y que nos ha resguardado y que precisamente nuestros abuelos nuestros nuestros padres a lo largo de la historia lo han defendido y lo han cuidado pues nosotros hemos visto que hemos entrado a una etapa de despojos y mediaciones donde incluso ya el estado de la manera más cínica y descarada que de por sí ya lo venía haciendo ya no respeta ni su propia legalidad ya no respeta ni su propia legalidad y vemos que el neoliberalismo en el cual la etapa del neoliberalismo que nosotros estamos viviendo se acerca más al fascismo y pues muestra como una cara más este feroz y violenta esto ya se había visto en otros lados en Latinoamérica hemos visto que como avanzó el neoliberalismo en Chile es como se está en los años 70 es como se está imponiendo ahora por medio de la violencia institucional y dándole muchas garantías y margen de maniobra a los militares y segundamente pues también lo vemos ahora también con el caso Colombia y el por qué varios analistas políticos incluyendo a Facio y a otros estaban analizando de cómo se estaba paramilitarizando el país precisamente porque esta cuestión de la paramilitarización con el con el pretexto de una guerra contra el narcotráfico simplemente refleja lo que ya se ha vivido en otros países que también padecen del neoliberalismo como es en el caso de Colombia y que muchos compañeros colombianos que hemos tenido aquí su palabra nos han dicho que tengamos pues ya este cuidado puesto que esa es la esa es la táctica generar un enemigo interno hay que recordar que el Estado mexicano es un Estado que supuestamente no está en guerra pero el presupuesto en gasto militar se ha quintuplicado impresionante o sea desde el sexenio de Fox el gasto militar el gasto de control de la población por medio de políticas de espionaje a la población civil como es el caso de Hacking Team esta empresa italiana que se dedica a la interferencia de comunicaciones y sobre todo lo que es el internet y toda esta cuestión pues el Estado mexicano ha avanzado pues en el intentar mejorar su política de control de población por medio de la represión y por medio de garantizar que el ejército mexicano quede impune de todas las atropellos como ya lo hemos visto en el caso de Ayotzinapa en el caso de Clacaya en el caso de Michoacán como ha habido pues exterminio por parte del ejército mexicano y que ninguno de estos casos ha sido debidamente pues juzgado ¿no? Pues bueno nosotros vamos a dar una pequeña semblanza de lo que es el espacio el Chanti se gestó como búsqueda y recreación de la vida cotidiana para prefigurar un nuevo proyecto social fincado en nuevas relaciones de colaboración que potencien la ayuda mutua la comunalidad y la autogestión parte del proceso iniciado en el Chantiolín pasa por la construcción de nuevos saberes que se antemponen a la reducción de conocimientos que impone el capitalismo frente al despojo de saberes fomentado desde las industrias los medios e instituciones de educación proponemos la restitución y creación de conocimientos y saberes ahí donde se intenta imponer la industria médica se va generando un saber a partir de la medicina tradicional ahí donde se impone la obsolescencia programada nosotros apelamos a las ecotecnias o tecnologías apropiadas y la reutilización de recursos ahí donde se impone el control y la industria de los alimentos mantenemos relaciones con compañeros campesinos buscamos prácticas liberadoras del trabajo asalariado como el tequio la propuesta de construcción de la soberanía alimentaria donde nosotras mismas experimentamos nuestra posición al decidir que sembramos en que circuitos económicos nos involucramos a través de técnicas como policultivos uso de abonos orgánicos uso de plantas medicinales y aromáticas en el control de plagas parte de esa exploración está en lo cotidiano al transformar algunas formas de convivencia como la familia tradicional o el uso del espacio a la manera de condominio es decir el chantilly no es un edificio de departamentos individuales sino un espacio donde se va rompiendo el límite entre aquello que se ha privatizado y lo que se ha regulado públicamente en nuestra vida colectiva pensamos en la necesidad de construir una noción urbana de territorialidad que nos separa el proceso de la producción de alimentos de nuestra vida que repensamos esta noción como parte de nuestros procesos políticos el tequio los intercambios la economía justa los trueques las relaciones de solidaridad con las que vamos construyendo relación con otros colectivos organizaciones individuos que luchan por la transformación de condiciones impuestas por el capitalismo la construcción de una serie de redes de trabajos y de afinidad ideológica con otros movimientos pero también con otros espacios autónomos a partir de la programación de diversos trabajos encuentros eventos y actividades del espacio común libre abierto pues bueno más o menos este es algo que nosotros nos sumamos precisamente a la campaña por la defensa del territorio puesto que vemos que nosotros tenemos ciertamente algunas limitantes geográficas ya comentábamos pues nosotros de alguna manera somos una generación ya de por sí despojada puesto que nosotros venimos sí somos originarios de pueblos indígenas pero no crecimos dentro de su cultura no crecimos con sus lenguas y con sus usos y con sus costumbres puesto que nosotros ya en nuestras familias tuvieron la necesidad de generar una vida aquí en la ciudad tenemos esa raíz pero nos hemos alejado de ella por las condiciones históricas impuestas por el capitalismo pero eso no quiere decir que no las reivindiquemos que no las hayamos buscado pues nuestro trabajo aquí a lo largo de 13 años ha ido tratar de encontrarnos con esa raíz y es por eso que nos encontramos y nos sentimos identificados con la lucha de los compañeros de Xochicuautla o de Atenco o los yaquis o los compañeros zapatistas y también hemos peleado aquí la pelea del espacio urbano porque también de alguna manera también esa necesidad de la vivienda se ha ido pauperizando y hemos visto como los movimientos que fueron importantes y que fueron referentes durante los ochentas hoy los hemos visto como ya son cooptados incluso ahora forman parte de la estructura represiva del Estado en algunos casos y eso realmente pues nos preocupa y también nos hace reflexionar que el trabajo de concientización y de dar propuestas hacia la población urbana pues es más importante que nunca y también hemos analizado y hemos querido generar espacios de comunicación hoy mismo aquí en el Chantialín pues forma parte de, tiene un laboratorio de medios populares que hemos tratado de hacerlo hacer saber y de proponer esta propuesta nueva de comunicación a los movimientos y que los seguimos poniendo a su disposición pues estas son nosotros ya pasamos a una cuestión de reflexión y quisiéramos como generar algunas propuestas puesto como dice el compañero Gustavo realmente hace falta más manos estamos rebasados estamos en una situación de manera tal que nos pone en tratar de enfocarnos dentro de nuestros espacios de tratar de decir pues más bien hay que tratar de fortalecer nuestros alintiernos pero realmente son tantas las problemáticas que están a nuestro alrededor que encerrarse y tratar de nada más pensar en lo que necesitamos como colectivo pues no se puede ¿no? o sea si es necesario caminar y tratar de conocer otras luchas y entonces por lo mismo pues estamos como proponiendo como y que también es una de las líneas que la propia campaña ha ido pues que fueron diseñadas por las anteriores asambleas de la campaña que es esta intención de llegar a los movimientos no organizados a la población en general que como yo creo que ha sido como una cuestión estudiada y analizada en distintos momentos por cada uno de nosotros de que estamos cayendo como en una cuestión de de que nos encontramos los mismos compañeros que nos encontramos las mismas luchas en distintos espacios en distintos momentos pero que al fin y al cabo este somos los mismos y que necesitamos ampliar y diversificar y tratar de fomentar la participación de colectivos individuos que no estén organizados y de hacer saber pues cuáles son nuestros problemas y bueno pues alguna de las propuestas es precisamente la construcción y afianciamiento de vínculos y propagación de saberes mediante caravanas culturales hoy hemos pensado tratar de hacer una caravana metropolitana que cada que cada este colectivo o lucha dentro de sus espacios o que ellos mismos de alguna manera nos digan que es posible llegar a más gente fuera de nuestros espacios de confort por así decirlo fuera de de los espacios que de alguna manera nosotros ya sabemos que ya están controlados que sabemos que potenciales tienen incluso ya sabemos hasta sus limitantes tratar de salir precisamente de ya de estos de pues de estos márgenes que en los cuales nos encontramos y tratar de de dar la lucha por por la comunicación y y por la por la propagación de nuestros saberes de nuestras problemáticas y que también dentro de esta dentro de estas cosas pues vamos a poder también desarrollarnos como personas y generar estrategias de producción de intercambio trueque y tequio que nos permitan actividad redes económicas para solventar todo aquello que necesitamos esta reflexión la hemos tomado en cuenta puesto que sabemos que una de las maneras del despojo más este sutil que tiene el estado es precisamente el despojo del trabajo donde nuestras relaciones económicas pues de alguna manera no no este pues al ponernos nuestro únicamente nuestra fuerza de trabajo a disposición ya es un despojo en sí entonces tratar de apropiarnos de las herramientas y generar como estas redes de intercambio con los demás compañeros y las demás luchas y que son como una de las mesas que quisiéramos proponer aquí a los compañeros para también saber cómo ellos ven esta posibilidad de generar esto también establecer formas de comunicación y de difusión que nos permitan ir generando procesos de información y reflexión y en este en este en este punto quisiéramos pues también poner a disposición pues aquí los saberes de los compañeros que están pues haciendo este esfuerzo de generar televisión por internet y los programas de radio y tratar de detallar a los demás compañeros para que no estén esperando a que lleguen los compañeros de los medios libres o como se llamen a cubrir sus eventos sino que también los propios compañeros tengan esa capacidad de generar notas y de difundir a partir de pequeñas herramientas y de saberes como ellos hacer esa difusión masiva y por medio de qué canales y generar procesos de encuentro que nos permitan ir comprendiendo y experimentando nuevas formas organizativas estas son como más sumeramente grandes líneas de reflexión que quisiéramos compartir con ustedes y que también las pudiéramos llevar a cabo a la asamblea de la campaña para que podamos avanzar en este proceso de organización que podamos establecer directrices de cómo llevar más allá de estas mesas de estos foros de discusión en donde caemos en que la mayoría ya nos conocemos sino que tratemos de difundir hacia la gente que no está organizada hacia la población que nosotros creamos importante y que pensemos que empecemos a generar esta reflexión dentro de los hogares y pues yo aquí más o menos dejaría mi participación y pues ver de qué manera le entramos a esta discusión y a estas líneas como para generar un avance en lo organizativo y poder avanzar en las tareas que tenemos por delante como campaña en defensa de la madre tierra y del territorio bueno pues agradecemos a todos los participantes bueno ahorita ya nos expusieron más o menos su situación y ya salieron algunas propuestas y pues ahora pasaríamos a la organización en mesa traemos la propuesta de organizarnos en cuatro mesas y bueno esto como les decía al comienzo y bueno reitero es con el fin de pues un poco lo que mencionaba Juan de crear propuestas vinculativas y organizativas que no se quede solo en pues en solo la reflexión sino que pase pues a la práctica a la acción que pues yo creo todos necesitamos y pues irnos planteando de forma concreta como tanto las necesidades que tenemos como colectivo como organización y también pues cómo podemos aportar a otros ¿no? cómo vinculamos cómo nos vinculamos con los demás cómo apoyamos las demás luchas y bueno pues las mesas que tenemos para proponerles una sería difusión de nuestras luchas de los difusión de nuestras luchas de los pueblos y esa está bueno estaría a cargo Barbarella que bueno allá está igual si quieres pasar para que más o menos te ubiquen y se reúnan en función de con la compañera los que les interese esa mesa bueno nos están comentando acá los compañeros que están grabando están transmitiendo desde Radio Plantón en Oaxaca también y bueno pues ahí vemos no hay varios compañeros de los medios libres y así entonces bueno esa sería una de las mesas la siguiente mesa es cómo construimos solidaridad y respondemos ante situaciones de crisis y represión que en esta mesa está el compañero André el gemelo está por ahí con él este para organizarse para esta mesa una tercera mesa es economía solidaria y redes de solidaridad que en esa pues yo estaría a cargo y la otra mesa es identidad espiritualidad y saberes tradicionales que es con Yuli no sé ay anda Yuli igual si la ven allá con ella se agrupan los que estén interesados en esa mesa y bueno la idea es que pues en pequeños grupos podemos conversar un poco más de forma más cercana y a veces nos atrevemos más a tomar la palabra y pues las iniciativas entonces bueno esto seguiría organizarnos en mesas bueno ya mencioné a los compañeros si quieren ponerse de este lado o algo así para que los ubiquen y que ya la gente interesada en estas temáticas pues se vaya acercando con cada uno de nosotros y pues muchas gracias por la asistencia de todas maneras al final de las mesas sería hacer un listado de las propuestas que salieron y pues aquí vertirlas para que todos estemos enterados de lo que se platicó en cada una ah sí el tiempo estaba determinado para 40 minutos pero de 40 a 50 minutos bueno voy a titular otra vez cada mesa este la primer mesa con Barbie es difusión de nuestras de las luchas de nuestros pueblos sería con ella que bueno es más referente como poesía la difusión a través de medios y bueno otras propuestas que pudiera haber la segunda mesa es cómo construimos solidaridad y respondemos ante situaciones de crisis y represión que es con Andrés el gemelo otra vez no sé a dónde se fue bueno también estaría la compañera Citlalia orientando en esa mesa la tercera mesa es economía solidaria y redes de solidaridad que bueno sería yo la encargada y la última mesa es identidad espiritualidad y saberes tradicionales con Yuli que bueno Yuli tiene uno dos o tres personas de cada colectivo pueblo así pues que si pudieran repartirse en las distintas mesas para que pudieran pues a través de las diferentes temáticas exponer sus propuestas y vincularnos con otros colectivos y bueno Yuli nos comenta que va a ser su que esa mesa va a estar ahí en el tercer piso en el altar que hay acá entonces si se pueden ir agrupando ya los que estén interesados con Yuli para que se suban allá la de Barbie donde sería la primer mesa de difusión sería aquí abajo aquí igual de este lado la mesa de la de redes de solidaridad también sería aquí de este lado y la de economías alternativas sería acá en el espacio bueno aquí al lado que igual yo ya me paro y ya vamos levanta el rostro moreno salte ahí muéprame tus bellos ojos iluminame huevando el rostro moreno salte ahí muéprame tus bellos ojos iluminame por ahí si piensa que termina no es obvio cae en mis días pues soy mucha tierra me repose pues el polímpico de la frontera en conexión por nuestra madre tierra prolífico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!